¡Auajajaja! ¡Aaah! 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 Con el corazón de piedra pues lo hacemos, wey ¿No? Ok, ¿de ahora de dónde era? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si era acá Y arriba Arriba esa madre Miren Ok, esto me sirve Vamos a agarrar esta madre Y ahora si vamos a ver si se puede, wey A dos maneras Con la R Ok, y luego Ingredientes, vamos por la sal Con este Y luego Pongo bien aquí, corazón Se sacó los dos Vamos a ver Y me la pele No sacó nada Bueno, ya Como quiera lo intentamos Ahí dejamos eso, chicas La próxima vez que volvamos Si es que llegamos a encontrar el lugar Bueno, pues al menos Ya sabremos que Que tenemos que venir un poco más vacíos, ¿verdad? Y con un chingo de piedras preciosas Y sal, wey Que si no Que si no, no más no No he subido nada Pero nada de nivel Que mamá hagas tú Miren aquí Todas esas arañas no las agarré No los agarré No me acuerdo para donde es, pero bueno Oigan Oigan De veras Y ese puente nunca lo pude bajar Oigan, de veras Qué pedo Este puente de acá nunca lo pude bajar Ah, chinga A ver A ver, venga Vamos a A ver, ¿qué nos faltó? Sí, o sea que A chile vamos a meterle truco, no mame Qué wey va a estar aquí buscándole hasta ver a qué hora No, no ¿Qué tienes? ¿Orito? Oh, ya me la pelé wey ¿Con qué sacabas? Ok, ahí está O sea, como quiera no había nada Sí, o sea, aquí está sellado Como quiera no hay nada Ah, sí había Pero aquí Entonces, ¿cómo pasas aquí wey? Hay un cobre escondido Bueno, mi no entender Por acá wey Miren, por acá wey Miren, por acá wey Miren, por acá wey Miren, por acá wey Pero, ¿cómo llegabas por acá? O sea, no hay ni cómo llegar por ahí O sea, no hay ni cómo llegar por ahí No, puse pa' la pinche ñonga No, 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 no Me equivoqué, me equivoqué Ni idea wey Cómo pasas por ahí, pero wey Ok, ya lo Nada de miedo irme así a partir de que me voy a salir otra vez un chingo de arañas o lo que quiera Usted vea ¿Qué es el pedo? Bueno, ya sabemos que esas pinches arañas del minas son mágicas Y las ramas también Son creadas por algún Cabrón de por ahí, ¿verdad? Por un pinche hechicero loco Ah, ese es el juego Es que escuché como pasos Oigan Y los weyes en... Ah, sí, los weyes encerrados ya sé dónde estaban Ok, ok Es que decía que estaban encarcelados A mí se me decía, pues sí Estaban en tren Atrás de unos barrotes, ¿no? Pero no, son los weyes que están todos infectados acá raros, ¿no? Bueno, como quiera, pues ya La lluvia se niña se resulta en la montaña roja De hecho, en Merigado, la mayor cosa es que se deja nativa a Sostel Y aquí en Sostel hay una pinche pulga mutante gigante mamadora bien extraña, wey Que no hemos ido a ver tampoco qué es También tenemos que regalar unas pinches cervezas Que es una misión así como que... Pien X bien rara, ¿no? Qué... Loco esta pincha... Pedo, wey Está bien o pedo, anda Bueno, como les mencionaba Pues este video lo voy a dividir No, gente, en momento se corte de repente Como quiera lo voy a dividir Es que el chiste de estar aquí en esta pincha... ¿Ven? Esa madre que se escucha... Ah, miren ahí el diablo Que me vio, wey No mames... Ah, yo lo vi Au Nada, pero si te vas a alentar ahora le vas Que... Pedo Ni se ven porque como son blancas Bien loco Ah, les menciono, eh O sea, un chido video mal cortado van a decir pero... Estoy grabando de corrido porque me cuesta más trabajo... Grabar parte por parte porque tengo que renderizar luego luego entonces... Mejor así... Oh... Esta es la trampilla... Que me faltó en la cueva... ¿Se acuerdan? Oh... Si, a huevo... Ah... Que loco, wey... Que loco, wey... Ah, eso si no me lo esperaba... Pero si me lo imaginé... No, no... No... No se, a huevo... No se se, a huevo... No se, a huevo... Estos más no me dan nada esas... Esas arañas nada, no... No.... No se, a huevo... No se, a huevo... No se, a huevo, se... No se, a huevo... No se, a huevo... Yo digo que... Lo investiguemos ya que estamos aquí... ...migo, por aquí muchas cosas igual... por aquí hay una capilla o no sé que madre que están matando a todos los gente podemos explorar esta nube podemos venir a llenar también voy a explorarlo ¿y esto qué? o sea se me hace que llegue por atrás por el otro lado me falta descubrir su nuevo descubrimiento ay puto está cabrón en la caída ¿qué? ¿qué? ay no sé que había un puente se me hace que llegue por el otro lado a ver si por ahí todo ha subido aunque no haya un puto dragón todos están muy pero muy bien ¡achtzor! hay que ir a suerte verga voy a subir ah ok aquí me estoy cayendo me estoy cayendo me estoy cayendo me mames aquí hay 2 lecitos Aquí va el desito Ay, hola mía, ya lo vi Chupa, ya me la pelé ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo duran? ¿Qué me va a quedar? ¿Y las damas? Ya no vi ni para dónde se fueron No, güey, esas pinches flechas no hacen nada de daño ¿Y cuántos son? ¿Catorce? ¿Y qué tal amigos y amigas? Bueno, pues les iba a dar el saludo Pero si se acuerdan en el cacho anterior Pues tuve que cortarlo porque ya se me estaba lagueando Y resulta que nada más me quedaban 6 GB de espacio en el disco Ya me los había acabado todas Y por eso más que nada más estaba lagueando el juego O sea, ya me estaba avisando en flaps De güey, ya no tienes espacio Ya córtale, córtale, córtale Y bueno, pues ya tengo espacio Así que vamos a grabar este cachito Y al rato lo subo No he tenido tiempo para poderlo grabar Hasta ahorita, hasta el mero justo momento Y hasta la musiquita de batalla Porque estaba peleando con estos pinches gananos Le di la primera frente Dice que por allá hay otro Ha de ser el... No lo veo, no sé dónde está Ha de ser el güey que traía el jabalí Vamos a ver si... Ay, mire, ya está moviendo Ok, creo que ahí viene Sí, ahí viene porque ya me estoy ocultando Ahí viene, sí, era ahí Estaba ahí arriba Ay, no mames, cómo no What the fuck ¡A huevo! ¡Uh! Lo bueno, eso es lo bueno de tener Ningún trasero, no Es lo bueno de tener este... El sigilo a full Eran como va resbalando Está chido, eh Está bien pinche Pero por qué le curas pinches lindotes De hacer estas huellas Les gustan las joyas De hecho son rateros Son unos pinches rateros Esas lanzas sí sirven muy bien como... Como flechas ¿Verdad? Pero... Pero que lo... Miren a este tipo Ah, parece que sí le di la cabeza De hecho Sirven muy bien Pero van muy lentas Están muy pesadas Son muy, muy pesadas Pandeja, oro Bueno, o sea Estos tipos se roban todo De hecho, por algo Son unos malditos rateros de mierda Bueno, aquí se llaman scaling Creo No sé si... Es alguna referencia A duende en inglés O... No sé Sí, la verdad Vamos a ver qué más hay No quiero ya nada de joyas Porque luego ando cargando Muy a lo wey Pura stonquería ¿Veis? Está la puerta Se me hace que allá dentro Está bien hardcore Pero vamos a entrar De todas formas Y bueno Tengo que grabar Aproximadamente A ver Son... Ok Como unos 15 minutos No, de hecho son menos Ya tengo grabado Estaba por acá el tipo De las tuberietas raras De los... De los pinches y nanos Vamos, vamos Entraemos a ver qué hay Y bueno Estaba pensando Ya tengo un cacho grabado Que serían como Aproximadamente Diez minutos De hecho Tendré que grabar Nada más diez minutos más Para poder hacer un capítulo Pero Vamos a intentar Hacer dos capítulos De una vez Este... Lo más seguro Es que se corte Típica patrulla ¡Cállese! Esa es la ventana Porque si no No dejan el agua Y bueno Les comento Voy a grabar continuo A lo mejor se corta De golpe Pero bueno Se corta de golpe Porque mismo Voy a grabar Todo continuo Ok Este... Vamos a ver Si me viene de un pura Ok El de mi Realmente Si no voy a Lo voy a Así le Viento Por allá Ya salió otro Si no me puedo subir Ok Ya se regresó Lo bueno es que se regresan Corriendo No como los otros Que bueno Como cualquier otro personaje De Skyrim Que se van Regresando Todo bien lento ¿Dónde está? Es cuando la Prodeja La Reacción Pues me Ya todos Los leí Muy bien Chavo Y ya me había Escuchado ¿Vieron? Rieckling Se llama Rieckling Uy Flecha Fica muy bien Las francitas También Las llevo Porque cuentan Como flechas Aquí Ah Se me fue Hasta allá Cuentan Como Como flechas Es lo que Está chido No llegan Muy lejos ¿No? ¿No? ¿Tienes algún Este? Muy bien Uno Dinero ¿Tienes algún Arco en especial Más pesado Más grande Para poderles hacer Más lejos Como está El show Porque en esto No entiendo Ok Esto me lo llevo Miren Vamos Vamos a ponernos Esas flechas Y vamos a ver Que tanto daño Hacemos ¿No? Tengo un montón No No hombre Tengo un montón Son Nada más Estas ¿Qué queda? ¿Aquí está? Oh Como se subió No De nada Ahí no Se ve como brilloso Y luego Fíjate Oh Ok Aquí adentro Me voy a encontrar Algo Bien loco Me delicí una trampa Me dieron las activas Ah Pues va a haber sido La trampa ¿Vemos qué? Lanzó Ay cabrón Casi me toca Casi Me toca No Con razón Pichas colmillas De jabalí No sé Para qué sirven Para forzar Aguante Pus Pus Ay no Aquí salen De los Esos güeyes Bolitas Son los Que más me caigan Ponerse A fácil De ahí No salgan No salgan Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey Chupas Chupas Ay güey No le hago ni madre Ya atacame Pichas lanzas No manches No le hago nada Con las lanzas ¿Vieron? Esto no sé Para qué sirve Creo que nada más Es estético Las flechitas De los enanos Y esto sí Quiero llevármelo Vean cuánto vale Pero ya traigo 410 Y 410 Y en un poco momento Voy a tener más Ya quería poner la luz Como si fuera en el fallo A la madre Güey ¿Qué es esto? Mierda ¿Dónde me viene? Luego me sacan ¿Qué tal si lo presionan Y me salen ¿Qué tal si lo presionan y me salen? ¡Hua la mierda! ¿Ya vieron esto? ¡Fuck you! ¿Qué dem... No manches El panel de control ¿Qué hace cada uno? ¿Qué? Yo te doy por esto a muerto Y es de los Como cazadores ¿No? De los que Están bien pinches Pros Flecha de acero De cristal La de cristal ¿Cuánto hace? 18 14 14 14 10 12 Vamos a darnos las de cristal Porque ahora si tenemos Bastante Y risa Ah si me dejaron Ahí Güey Yo lo presioné Porque saben que Ah ok Lo presioné Porque pensé Que ya me tenía El otro poder Dije pues para ver Que es ¿No? Uy muy bien Muy bien Precioso Hermoso Es mi mejor vendedor Este tipo No hombre Los amores 30 Uy güey Daguita Y hasta los muertos De nivel 30 Los armas Se pueden Hay pociones Hasta que me vuelvas A invocar Es un cazador El duendecito Muerto Es un cazador Ay ok Ya entendí A la madre Güey Cuántos de esos agujeros Hay A ver cuántos Cuánto güey Me sale Muy fácil Según ¿Verdad? Muy bien No tuve que moverlo Ah no sé Si las joyas Si como quieras Ya llevo Demasiadas Cuencias Fuck Ok Vamos a beber Pociones Como Como si no Vieron mañana De brebaje Bueno También También Elixir de descarga Elixir de fuego Todas esas botellas Que son raras Voy a Voy a tomármelas Como quiera Alguna vez Lo tenía que hacer ¿No? Y normalmente Esas elixir Y esas botellas De color raro Como estas Estas Que diga O esta No hombre Esas nunca las utilizo Siempre las ando cargando Como primero Me las voy a tomar Todas las que La azul Esa que me puse Una magia adicional No Esa si la voy a guardar Porque cuando ya tengamos El poder para Para ser No El poder para Para ser gay Eso ya soy Van a decir Ya lo sé Ya lo sé Nada más cierto Este Y miren Esta madre Tiene trampa Ahí sale Algo Ahí sale algo Mata Mata No sé Qué madre Abrí Wey Ok Cerré Esto A ver Sí Ay wey Me espanto Bien gacho Pinche chingadera Me espanto Bien culé Y Son todos ¿No? Ay wey Adiós Adáñan A mí no me toca Vengo por acá Ok pues ninguna de esas Se activó la maldita puerta Vamos a ver Ay cabrón ¿Qué les dije? La trampa Ay cabrón ¿Sí me tocó? Ok Y esto que abrió Ya habrá abierto acá No Sí No Vamos apresionando a todos Ya que Vamos a dejar la trampa ahí Por si él me persigue También Sirva de algo No hay nada Ay estos lugares Como los detesto Wey En serio Los detesto Ya hasta se me olvidó Lo que le estaba diciendo No Ay ya sé que De cuando Tengamos Este Subamos de nivel Podemos tener El poder de convertir Los minerales En oro O plata Eso nos va a servir Un montonal Porque con eso Vamos a poder hacer Este Herrería Y a su vez Nos van a subir De nivel de herrería Para tener más puntos De la misma Herrería Esa herrería Agarrado Ay no mames Son de esos lugares Donde Ah la goma Son de esos lugares Donde tienes que ponerle Esas cosas azules Y hacen un sonido Escucho algo Ahí tienes que pegarle Y hace como un sonido En especial Ay wey Allá va Ya te vi Allá araña Eso es lo que se escucha Allá araña Allá va Qué pacheco Y no lo puedo abrir Así nomás A ver Aquí que hay Difícil Sí Difícil Ah por cierto Antes de continuar Sí es cierto Algo que me habían dicho Y que se me olvidó Está muy Muy alto Está muy alto El sonido Me habían dicho Y casi no se escuchaba Mi voz Vale perdón Hasta ahorita Me acordé Sorry Yo digo que aquí Es más fácil Abrir puertas Que en Fallout Nada más que sí Las habilidades De Fallout Te ayudan mucho 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 más Que aquí La verdad Chale No Ya estuvo O sea Dijeron difícil No muy difícil El problema Ah Déjame Los headsets ¿Quieres ver qué hay ahí? ¿Quieres ver qué hay ahí? Es que no escucho Es que no escucho realmente bien Este Los truciditos De esto De efectos Pisadas Dos pisadas Y la voz Dos frenzas La música Me da igual Vamos a subirle Vamos a dejarlo ahí Ya escucho un poco más alto El juego Es que necesito escuchar el juego Necesito escuchar esta parte Por el final Que aún así no puedo Ah Ya me lo cambiaron de lugar Sí Ya me lo cambiaron de lugar No Manchen Ya estaba abierto No jueguen Ahí está Ay Me lo aplicaron bien Un gacho Nomás Ay cabrón Salió un enemigo Chupas ¿Dónde están los otros? Están abajo Sí Están abajo Ya lo vi Ahí está Mira ¿Qué pide? ¿Qué dejó así rojo? ¿Es venenoso? ¿Qué pide? ¿Está todo rojo? Oh Oh Ya sé ¿Qué es esto? Es este Aceite Y allá vamos Para abajo ¿Saben qué? Si vamos a pelear Contra arañas Pues no No vale la pena Gastar esas flechas Tan buenas Vamos a meterles Una de 14 Flecha de hierro 8 14 No es necesario Llevar flechas Tan buenas Es más Está con una de 10 Ahí va La de 10 Sí wey Listo Qué loco está este pedo ¿Eh? Y aquí Híjole Es que estas arañas Son re buenas Para crear Unas Bombiarañas Que son unas Bombas de araña Bien chidas Pero pues no puedo Cargar mucho Ahí el problema Mírenla Tiene unos ojotes Qué bonita Qué bonita Pau Adiós Nombre Y mi flecha O sea Desaparece Ok Ah Pone La pinche peta Ok Tengo que Quitarte la araña Ahí Pero vamos a revisar Que no haya más arañitas Porque luego Son castros Se escuchan Unas como navajas Ok Sí tengo que quitarlas Si no No me va a dejar Vamos a ponernos Unas Armitas Unas Armitas Muy chicas Vamos a ponernos Una lacimicada Ah chingada Ah todavía tengo Lo del hechizo Güey Brincale bien Ahí le pegué Bueno Corre 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 Por el Oigan ¿Y cómo voy a salir De aquí? No se cierra Ah genial Es que luego Hay unas que Si se vuelven a cerrar Y tienes que encontrar Un camino de salida A la de a huevo Porque si no Pues Te la pelas No se cierra No te cierres Ese es el pedo Y luego los pinches Para encontrar Esos pinches caminos Son un pedo Pero un pedo Tototote Ok banda Hasta aquí voy a dejar El episodio Saben que había dicho Que iba A continuarlo Todo derecho Y que a lo mejor Se cortaba Mejor de una vez Lo cortamos Estamos en el momento Exacto para cortarlo Así que hasta aquí Voy a dejar este episodio Y ahorita me voy a poner A grabar el otro Por supuesto Está extraño este lugar Está muy extraño Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejarlo Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Gracias por ver el video.